Continúan los problemas en el tráfico aéreo de Moscú debido a la ola de frío. Hasta el próximo miércoles está previsto que se prolonguen las incidencias en los principales aeropuertos internacionales de Moscú. Desde el pasado sábado, más de 200 vuelos han sido anulados o han sufrido grandes retrasos a causa de la nieve y el hielo que han dejado en tierra a más de 8.000 pasajeros. Si bien la subida de las temperaturas está mejorando la situación y el principal aeropuerto, el de Domodedovo, volvía a la normalidad, el de Sheremetyevo comenzaba la jornada anulando el 70% de sus vuelos. Como consecuencia, el caos reinaba entre los pasajeros, que se agolpaban exigiendo información sobre sus vuelos ante unos mostradores que permanecían en su mayoría cerrados. Las compañías aéreas ya han alojado en hoteles a más de 2.000 personas que no han podido volar y han repartido cupones de comida a más de 10.000 pasajeros. 15.000 máquinas quitanieves trabajan para retirar los 300.000 metros cúbicos de nieve que han caído sobre la capital rusa durante el pasado fin de semana. Un temporal que ha provocado cortes de electricidad y numerosos heridos a consecuencia del hielo y de las ramas desprendidas de los árboles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!